En conferencia de prensa, un grupo de empresarios de Oaxaca de Juárez dieron a conocer la iniciativa Techo Verde Oaxaca, que tiene el objetivo de recaudar fondos para salvar los árboles del Zócalo y la Alameda de León de esa ciudad. Adrián Aguilar Escobar señaló que los árboles del centro histórico de la ciudad deberían alcanzar el mayor nivel de protección patrimonial como jardín histórico. Sin embargo, tienen el peligro de perderse ante las enfermedades y descuidos que padecen. Indicó que se necesita un millón 120 mil pesos para poder sanear el arbolado que se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, la cual es patrimonio cultural de la humanidad. Y todo el mundo empezó a emitir opiniones, todo el mundo se lamentó muchísimo, suele suceder cuando las cosas pasan. Es cuando dice, si yo hubiera tal cosa, si yo hubiera podido ayudar, si hubiéramos dado a lo mejor algo de mantenimiento, pero no se puede quedar solamente en deseos o en pláticas, que solemos muchos actuar de esa manera. Yo creo que aquí ha llegado el momento en que tenemos que actuar. Ya cayeron dos, no necesitamos que caiga un tercero o un cuarto para que la ciudadanía se ponga las pilas y para que todo el mundo, tú preguntabas ahorita, bueno, ¿por qué no gobierno? Todos, todos, incluye todos, incluye gobierno, incluye ciudadanía, incluye a todos. El 24 de septiembre, nadie se puso las pilas.